Música Se fue mi caballo, tuvo que marchar Y si el compañero sin pena, pena Hola, ¿cómo están gente? Mi nombre es Mauri López Te quiero hacer la invitación a este 20 de octubre Para compartir una noche a puro folclore y a puro baile Así que no faltes Música Hola amigos, soy Naomi la princesita de Chambé Y los quiero invitar para este 20 de octubre al primer Festi Chambé Para que juntos compartamos toda la música que trae Los espero Mi Zambita, chaqueñada, viene hasta la rueda para enamorar Si los changos la quieren tocar, ella es muy llairosa, se quiere escapar Hola, ¿qué tal? A todos mis amigos, soy Rubén Villaruel, quiero invitarlos al Festi Yuchan El próximo 20 de octubre, si Dios quiere compartir buena música y a pura chaqueñada Lo espero a todos mis amigos Este soy el changuito yuteño, quiero invitarlos a este 20 de octubre al Festi Yuchan Donde nos estaremos encontrando con el amigo Saul Baca Aquí le dejo un pedazo de un chame Te voy a decir todo lo que siempre dije Miedo que al decirte pueda verme triste Yo sé que no te gustan las duras despedidas Que crees que son parte inerte de la vida Te voy a decir todo si al final de cuentas Tú eres quien provoca todo esto en mi sentir Que bien que no he heredado la sangre del poeta Y tenga mala letra para escribir Lo espero Hola amigos, yo soy Sergio Ruiz, el violín Sachero Yo soy Sergio Ruiz, el violín Andariego Queríamos invitarlo a este 20 de octubre al primer Festi Yuchan Que se realizará a 17 kilómetros de Pichanán Lo esperamos para pasar una noche cálida y con amigos y familiares No faltes Queridos amigos, cantante y animación de Fuerza Chamapecena Queremos invitarlos para el 20 de octubre al gran festival de Yuchan Donde estaremos compartiendo con grandes amigos y festejando el Día de la Madre Los esperamos a todos, no falten ¡Gracias! 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 Me preguntaron si es que aún te extraño Sin ti tuvear le contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Y que no me acostumbró a vivir sin ti Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Y que no me acostumbró a vivir sin ti ¡Gracias! Hola amigos de Pichanal Zonas aledañas Quiero invitarlos para el primer festival de Yuchan En Paraje de Yuchan este 20 de octubre Te invitamos a compartir una hermosa noche Y a futura chaqueñada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!